2013, por la República de Nicaragua contra la República de Colombia. El fallo de la Corte Internacional de Justicia le dio toda la razón a Nicaragua, ya que la defensa de Managua se basó en el derecho internacional, contrario a los reclamos del gobierno de Colombia. Nicaragua ha ejercido y sigue ejerciendo sus derechos. Lo que le dice la Corte es que eso que está haciendo Colombia no lo puede seguir haciendo. Pues yo espero que esto sea ya el final de todo un conflicto que hemos mantenido con Colombia. Asimismo, explicó que en la sentencia se determinó que las autorizaciones de Bogotá a embarcaciones pesqueras tuvieron el involucramiento de fragatas colombianas en espacios marítimos que le corresponden a Nicaragua. Colombia pretendió seguir hostigando las actividades de Nicaragua en el área reconocida por la Corte a Nicaragua. Entonces, ¿qué hicieron? Pues daban permisos ellos en esa área, en el área que la Corte le había reconocido a Nicaragua. Y andaban tratando de impedir o entorpeciendo las actividades de investigación científica de pesca de Nicaragua, las embarcaciones que tenían licencia de Nicaragua, toda esa cosa. Y la Corte le dice, eso no puede seguir, ustedes tienen que cesar. El especialista recordó que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son inapelables, definitivas y de ineludible cumplimiento, por lo que lo único que le resta al gobierno colombiano es acatar dicho fallo. Pablo López, TV Noticias.